En la Senegal sabíamos que era un rival muy duro, iban a salir, iban a jugar bien, yo le había ganado a los dos rivales con los que jugaron y bueno, ya de por si eso habla solo, así que nada, íbamos a salir al 100% sin desconcentración y bueno, creo que lo importante hoy es que arrancamos bien y pudimos mantenerlo. ¿En el momento te enojaste en el partido? No, fue el momento nomás que cometí el segundo fútbol y que no fue full. No sé, no sé, no sé, y si fue o no fue, ya lo cobraron y me tengo que cazar la boca y nada más, pero bueno, el disco entró y hizo bárbaro, hizo perfecto y bueno, cada uno que entró desde el banco puede aportar su lito de arena y bueno, está. Sirve además ganar con estas diferencias porque permite también una rotación más grande y puedes jugar todo como lo hicieron hoy y debutar en un mundial en el caso de Bortoni y Tachavec. Bueno, y felicitaciones para ellos también. Bueno, todos los días se jugó muy bien, así que hay que aprovechar. Hoy se jugó muy bien, perdón, se jugó muy bien y eso hizo que la rotación se alarga como dijiste vos y pudieron descansar los jugadores clave nuestros. Pero bueno, eso está bueno para que haya más rotación y para que mañana estemos con más piernas. ¿Qué le preocupaba el Senegal y qué fue lo que hicieron a primera parte de la defensa? No, nos preocupaba su físico, su altura. Son un equipo que el base mide uno a 93 y el otro son de dos metros para arriba. Pero bueno, eso es peligroso y es un equipo que físicamente te va de vuelta y vuelta y no te permite hacer vanejos fáciles. Pero bueno, empezamos de la defensa atacando defensivamente y creo que ahí fue la clave para ser y cerrar. Bueno, el viernes tiene otro.